Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy domingo 26 de noviembre se ha disputado la última competencia de la temporada 2023 Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi. Y bueno, como sabemos una vez más el ganador de la competencia fue el piloto neerlandés Unión de Hacel Bélgica, el nuevo tricampeo mundial Max Verstappen. Seguido del monegasco escudría Ferrari Charles Leclerc en segunda posición y en el tercer puesto fue Josh Russell del equipo Mercedes-Benz que como sabemos finalmente el equipo Mercedes-Benz le ganó a escudría Ferrari el subcampeonato. Y bueno, y con esto queda Red Bull Racing queda en primer lugar, Mercedes-Benz queda en segundo lugar y escudría Ferrari queda en tercer lugar. Y bueno, y así concluyó esta temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos también no hubo ningún abandono. Bueno, recordemos que a Checo Pérez lo bajaron del podio debido a un incidente que tuvo con Lando Norris precisamente. Y bueno, y además cabe mencionar que en esta competencia no ha habido por el momento, no ha habido ningún abandono. Algo una, la primera carrera mucho tiempo en que no haya abandonos en la Fórmula 1 y bueno. Y así ha sido no solamente este gran premio de Abu Dhabi sino que ha sido una gran temporada. Como ya todos sabemos Max Verstappen ganó este año su tercer campeonato. Y bueno, ya está a la par de leyendas como Irton Senna, Niki Lauda, Jack Brabham, Jack Stewart y su suegro por supuesto Nelson Piquet. Y además ya obtuvo su victoria número 54 y es el primero en superar al alemán Sebastian Vettel, otro gran campeón con el equipo Red Bull en la Fórmula 1. Y bueno, y ahora solamente queda esperar hasta marzo del año siguiente cuando, y también en febrero, cuando ya empiece la pretemporada y la primera competencia de la nueva temporada 2024 sea la siguiente. Que será como ha sido siempre desde la temporada 2021 el Gran Premio de Bahrein. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.